Un fuerte aplauso a Dios, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias a Dios, en este momento, bendícenos, y para que les quede mal, y les quede venido, y les quede al final, dame sabiduría y entendimiento, en el nombre de Jesús, amén, amén. No sé si nos queda difícil que pasen las dos familias.